Como primera autoridad del municipio del Carmen de Viboral, debo agradecer a la Fuerza Aérea por el gesto humanitario que hoy puso en evidencia en este territorio. Desplazarse a la vereda El Porvenir, ubicada en el Cañón del Melcocho, auxiliar al campesino Alexis Orozco, demuestra la entrega y el real compromiso social de esta institución del Estado. Este campesino que se encontraba en condiciones críticas de salud, tuvo la posibilidad de recibir el acompañamiento de esta bonita institución que en el helicóptero se desplazó hacia este lugar y lo desplazó hacia un centro hospitalario de la región. Muchas gracias Fuerza Aérea por aceptar el llamado. Recibimos comunicación en horas de la mañana por parte de la profesora de la vereda La Cristalina. Nos comunicamos de manera inmediata con el coronel Silva y con el oficial Pardo y su plena disposición nos tiene hoy que llenar de orgullo para mostrar ante la comunidad carmelitana, en el oriente antioqueño, en el departamento, en el país y en el mundo, que esta institución realmente viene trabajando por los campesinos, por la comunidad más pobre y necesitada que demanda de un acompañamiento por parte del Estado. Mil y mil gracias Fuerza Aérea Colombiana.